Y cuando nosotros nos enterábamos de que Manuel Zinóvili se iba a jugar en la NBA, una NBA que ya tenía argentinos, que ya había tenido el paso, por ejemplo, de Volkowiski, que había jugado, y algunos otros que se iban sumando, si nosotros decíamos que iba a terminar la historia como terminó ayer, nadie nos creía en ese momento. Él mismo. Él lo logra yendo tiempo al tiempo, trabajo a trabajo. Digo, si en aquel partido de la selección argentina, aquella palomita de Manuel Zinóvili no hubiera ingresado, no hubiéramos hablado de Generación Donada, capaz. Porque nos hubiera desviado el foco por haber quedado afuera. Entonces, por eso yo digo que los trabajos, los procesos, es tiempo al tiempo. Ayer veía una imagen de Lucas Victoriano que subió a sus redes sociales, aquel base que ha tenido la selección, que ha jugado en nuestra liga también, del año 97. En una foto en donde aparecían Emanuel Zinóvili, Escola, aparecía Pepe Sánchez, Bruno Lavaque, Gutiérrez, aparecía Paladino que estaba, aparecía la mayor cantidad de jugadores que están en Generación Donada. En el año 97, si contextualizamos, en el 96 había jugado a Argentina en aquel partido en Atlanta frente a la selección de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí, claro. De Marcelo Milanesio que perdió por pocos puntos, pocos puntos, por 20 prácticamente perdió. Era poco. Era poco. Perder así con Estados Unidos era poco. Bueno, ese 97 ya tenía prácticamente la camada de lo que fue la Generación Donada. Eso es un proyecto, eso es un proceso. Y por eso digo, y lo mezclo con el título del tiempo al tiempo. Está bien, digo, pero también está la cuestión que el nacimiento, que no lo podemos manejar, de los jugadores de cierto nivel en cierto momento de la vida. Digamos, si hubiesen jugado, para mí la selección más fuerte en la historia de la selección argentina fue la de Estados Unidos 94. Y pasó lo que pasó con Diego, pero una selección que tenía Maradona, Carigia, Batistuta, por nombrarte tres, por nombrarte tres nomás, que fueron contemporáneos y que hubiese sido un campeón que tendría que haber hecho caminando. Y bueno, la del 86 era Diego y no había grandes figuras. Y fue campeón. El fútbol es así, el deporte es así. Decía en Riego, recién decía, esta historia de Manu, si no hubiese convertido, si no hubiese metido esa palomita, ¿qué hubiese sido de la Generación Dorada? Me salió a ver en ese foto, por ejemplo. Sí, y ¿qué hubiese sido, por ejemplo, de Higuaín, que ayer ya anunció que no va a estar más en la selección, que es otro de los temas fuertes de las últimas 24 horas que ha tenido el deporte nacional, desde la celeste y blanca, ¿qué hubiese sido de la vida de Higuaín, así como Ginóbil y metió aquella palomita, si hubiese hecho el gol en la final con Alemania? ¿Cuánto hubiese cambiado Higuaín para este país? Que es extremadamente exigente, que es extremadamente exitista en todos los ámbitos, en la política, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué hubiese sucedido con Higuaín? Hoy que estaríamos haciéndole un monumento, probablemente. El tipo que más bullying se le ha hecho, que yo recuerde, pero seguro desde que yo tengo uso de la razón. Bueno, ayer se fue, cerró la puerta, por eso digo, en estas últimas 24 horas, chicos, ha sido un día muy intenso en cuanto a información. Vamos a empezar a ver las imágenes de lo que sucedió ayer. Pero digo, ayer, por ejemplo, todos destacamos lo que sucedió con Manu Zinobili, porque Manu Zinobili es ese deportista que nos une a todos los argentinos. Yo creo que es muy difícil discutirlo. Ayer algunos intentaban ponerlo, es el número uno como el deportista argentino y no comparemos cosas que no hay que comparar si no disfrutimos los a Manu. Pero digo, nosotros destacamos que a Manu, en la liga más importante del básquetbol mundial, lo hayan homenajeado como lo homenajearon. Ayer fue un homenaje de la NBA, no fue un homenaje de Argentina por la selección, por la medalla, sino fue por lo que hizo en el San Antonio Spurs. Se cuelga su número 20. Y nosotros vivimos ninguneando lo que sucede con el resto de los argentinos, en fútbol sobre todo, en ligas de las más importantes. O sea, nosotros ninguneamos que Messi hace goles contra el Aibar. Ninguneamos que Higuaín hacía goles contra equipos de menor categoría en la Champions. Porque siempre el futbolero termina ninguneando a todo argentino porque creer que no sos campeón con Argentina. Manu pudimos disfrutarlo al margen de lo que logró con Argentina. Nosotros disfrutábamos lo que hacía en la NBA. Manu hizo que todos los que no veíamos NBA, y me incluyo porque uno veía NBA solamente cuando estaba Michael Jordan, volvimos a ver la NBA por Emanuel Zinóbili. Sí, claro. O sea, con una camada de argentinos. Yo reitero de que la puerta la abrió Volkowicz, sobre todo en la camada nueva, en la generación nueva la abrió Volkowicz. Sí, pero fue Pepe Sánchez. Pero después estaba Pepe Sánchez, Fabrizio Verzo, Emanuel Zinóbili, Delfino, Escola. O sea, tuvimos una generación dorada adentro de la NBA, cosa muy rara para Argentina. Y si Dios quiere, volveremos a tener pronto uno. Yo creo que Facu Campasso tiene todo para ser un jugador NBA y volveremos a estar atentos permanentemente de esta liga. Me quedo con otra cuestión. Esto que decíamos y que vamos a escuchar también en el programa de hoy, de lo de Messi, las mejores frases. Tony Parker, ayer, cuando toma el micrófono en el discurso, en la ceremonia esta del retiro de la camiseta de Manu, arrancó su discurso diciendo, lo primero que quiero decir es, sobre todo para los medios argentinos, que decían que yo no le quería pasar la pelota a Manu, que la culpa es de Popovic, y lo marcaba que estaba ahí a Greg, dice que me pedía que la pelota fuera a Duncan para que Timmy cerrara todas las jugadas. Pero no era que yo no se le quería dar a Manu, pero había, fíjate vos, Tony Parker, por eso digo mucho, hincapié en esta frase, por el hecho de lo que va a decir, en un ratito lo vamos a repasar, lo que dijo Messi, que principalmente Messi habla para los medios, no habla para la gente, para mí, en común. Hasta habla para nosotros mismos, hemos discutido mil veces este tema acá. Por eso te lo digo, creo que habla para los medios, para los periodistas principalmente. Después la gente compra lo que hacen los medios, porque son formadores de opinión y es así. Pero ojo, ojo, hay muchas veces que sucede al revés y eso es lo que hoy estamos perdiendo de foco. Hay muchas veces, con esta nueva forma de relacionarse, la nueva forma de relacionarse, ¿cuáles son? Las redes sociales. Sí, el feedback es mucho más intenso que hace muchos años. Y hay muchas veces que cambiamos el discurso, o sea que, perdón, no es que cambiamos el discurso, sino que sucede al revés. Lo que la gente opina se traslada a lo que nosotros después decimos. O sea, vos en un grupo. O sea, vos sos un termómetro social de redes sociales que en realidad deberías definir a partir de tu profesionalismo ver si se vieron mal las cosas. Pero esto sucede. ¿Por qué? Porque muchas veces, y nosotros decimos, pero tienen el minuto a minuto atrás. Entonces tienen que hablar de lo que la gente, entonces hablan de lo que la gente quiere hablar. O sea, la gente quiere escuchar barbaridades, o se prenden las barbaridades que se dicen a veces. Entonces es como que, ya no es que solamente el formador de opinión es el periodista. ¿Se entiende? Entonces hay mucha gente, hay mucha gente que opinaba que Parker no le daba la pelota a Zinobili. Claro. No solamente por lo que se decía en los medios, sino porque la gente también lo opinaba. Bueno, la gente que ve básquet y que entiende del deporte, también puede percibir, ¿no? Que tenía las dos opciones y nunca era bánula opción. Claro, pero ¿sabe dónde está el punto? Que ahí está la profesionalización nuestra. De que nosotros tenemos que explicarle que muchas veces son decisiones de los entrenadores de estas situaciones. O sea, nosotros podemos decirlo, lo voy a llevar a la práctica en Córdoba. Nosotros podemos discutir todo el tiempo la línea de tres, la línea de cuatro de talleros. Podemos discutir todo el tiempo si Mendoza sí o Mendoza no. Pero el que toma la decisión de cómo jugar esos partidos, son los entrenadores, no los jugadores solamente. Entonces, nosotros ahí está la función y explicar de que si el pase va siempre para Duncan, o si Messi es el que se hace cargo de todo el equipo de la selección, es por una decisión del entrenador, no solamente por el jugador al lado. Pero de todas maneras, también hay algo muy interesante en esto, digamos, para aprender. Y tiene relación a que, por ejemplo, en otra parte, creo que no sé si es Duncan o el mismo Parker, resalta esta historia de que Manu lo ponía con los pelos de punta a Popovich porque muchas veces hacía lo que él quería. Popovich lo dijo. Popovich lo dijo. En un video el entrenador dijo cuando Manu llega en el año 2002, que él de Europa lo trae a la NBA, le sorprendía porque, primero que lo veía en Rengo, porque Manu llega a la NBA con un problema en el tobillo. Y Tim Duncan lo mira y se mira con Popovich y dice, ¿vos estás seguro del jugador que estás trayendo? Y dice, sí, yo estoy seguro. Y medio que Popovich lo quiso llevar como para que Manu haga lo que el entrenador le pedía exclusivamente. Por ejemplo, haciendo un paralelismo, lo que hablábamos con Soñora, de Boivoda tener la confianza para ponerlo de cuatro y pensar que el jugador puede cumplir esa función. Cuando Popovich lo ponía de una función específica a Manu, Manu como que no le llevaba el apunte y hacía su propio juego y lo que él leía del juego. Entonces llegó un momento que Popovich se cansó y lo dejó ser. Y cuando lo dejó ser, tenemos lo que... Pero ojo que Manu venía, ojo que Manu venía, Manu no fue en control en la NBA, ¿no? Manu venía de ser el número uno en el básquetbol europeo en Italia. Por eso dije que de Europa lo llevan a la NBA. Digo, en esta situación del paso a paso, del tener que crecer, de dar tiempo, que es lo que decís con Fago Campasso, que está muy bien. Fago Campasso está dando el paso previo a tener que saltar, porque es muy difícil de Argentina saltar directamente a la NBA. Cosa que sí abrieron en esta generación. Esta generación abrió eso de que se vea Argentina. Y va a costar mucho el básquet argentino, que vuelva a suceder, por un montón de aspectos y un montón de situaciones que se nos están dando. Nuestra liga no está tan fuerte como estaba en su momento. Eso es una realidad. Sí, sí, sí. Es una realidad que nosotros estamos viendo. Aparte son generaciones, Diego, son generaciones. Digamos, le pasaron a todas las selecciones de Argentina. Le pasó a las Leonas, le pasó a los Leones en Río. Le pasa el fútbol. Los Leones en Río. Le pasa el fútbol. Nosotros estuvimos diciendo todo el tiempo, la semana pasada, que no tenemos jugadores de primera categoría en el fútbol mundial. Y es una realidad que nos pasa, que lo tuvimos, no sé si se quiere, en el 2014 o 2010, pero ahora no la tenemos. Ahora la selección argentina no es de primer nivel. Sí, se no tiene las figuras que venía. Sí, claro. Es la realidad.